Yo soy Cindy La Sindiente, Cindy Sindiente en Colombia, improvisando Buenas tardes tengan todos distinguidos compañeros Yo no vengo a matraquear ni a pedir dinero No soy mentirosa ni tampoco otra calera Por eso me metí a viejita rapera Necesito una ayuda pa' quitarme esta loquera También necesito, se me acabaron las soleras No tengo nada en la nevera, me cayó, fue una piojera Ahora caigo una ronchera, no consigo la cartera Anoche me pusieron a menear la cadera Menea la cadera, menea la cadera Menea la cadera, menea la cadera Y también necesito porque yo soy una Todo lo que termine en era Pero menos cachapera Ni una loca de carretera Yo no soy una cualquiera No soy bandolera ni pistolera Tampoco soy estudiante, yo soy rapera Yo vine a ver si aquí en Colombia Me sacan de esta peladera Necesito una ayuda a superar mi deseo Yo me quiero superar porque mi esposo es bien feo Pero es feo, 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 feo Se la pasa todo el día formar Tu, pa, tu, 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 pa, tu, tu, pa Mi abuelita en el rancho me armó robo epeo Cuando vio que me paté con ese bicho tan feo Es que ese bicho es más feo que un tiroteo Que la creo, que la creteo Que me rasqueo, que vascameo Soportala, Garibaldi Tu, pa, tu, 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 pa, tu, pa, tu, 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 pa Este rancho lo dedico a toda mi gente Y quiero decirle a todos los presentes Aquí llegó Cindy, Cindy la cindiente Ya no consumo drogas ni bebo agua ardiente Ahora soy una señora decente Estoy buscando un colombiano que sea bien arrediente Pero pa' que me mande a poner todos esos dientes Yo aquí estoy improvisando Yo ahora me despido distinguidos pasajeros Le doy las gracias Estoy martillando dinero Que Dios me los bendiga a un deseo sincero Un beso y un abrazo de todos los raperos Escúchale, escúchale a menor Escúchale a vos que te aturde